Comer frutos secos todos los días puede mejorar la salud de tu cerebro, mejorar la salud de tus arterias y tu corazón, mejorar tu tránsito y tu función intestinal e incluso tu piel. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico cardiólogo, y quiero mostrarte cómo actúan los componentes, los diferentes nutrientes de los frutos secos en todos estos órganos, cómo funcionan, por qué hacen esto. Además, quiero contarte que los frutos secos pueden ayudarte a perder peso, pueden ayudarte a combatir la diabetes y pueden disminuir tu colesterol. Te quiero contar qué te aporta consumir los distintos frutos secos. Cuál es la diferencia entre una nuez, un maní, una avellana, una almendra, etcétera? Cómo y cuántos frutos secos comer? Y por último, quiero darte una clave fundamental para mí. Cuáles son los mejores y los peores a mi entender frutos secos. Empecemos por acá el cerebro. Por qué nuestro cerebro se enferma? Nuestro cerebro se enferma por varias razones. Cuando nosotros envejecemos, las células van envejeciendo también por los radicales libres, porque hay proteínas que se pliegan mal o porque simplemente se forman placas de heteromas en tu cuello o coágulos en tu corazón que van generando micro daños en distintas partes de nuestro cerebro. Y de esta manera la demencia va aumentando. Los frutos secos pueden ayudar a tu cerebro por dos motivos. El primero pueden disminuir la probabilidad de que se formen placas de colesterol en tus arterias. Y si se forman menos placas de colesterol, es probable que tengas menos eventos cerebrales. Por qué hacen esto? Por su poderosa cantidad de antioxidantes. Para que una placa de colesterol se forme en tus arterias, vos necesitas que la cubierta de las arterias, las células que recubren las arterias estén inflamadas, estén disfuncionantes, se llama. También necesitas que el colesterol esté alto y oxidado. Adivina qué? Los frutos secos, ya te voy a contar, pueden disminuir el colesterol, pueden disminuir la oxidación y pueden disminuir la inflamación. Entonces fíjate si no cuidará tu cerebro. Por otro lado, los antioxidantes presentes en los distintos frutos secos pueden lograr disminuir la oxidación incluso en tu cerebro. Es decir, pueden lograr disminuir el envejecimiento prematuro. Esto también ocurre en tu piel, como ya te voy a contar enseguida. ¿Cómo pueden los frutos secos ayudar a tu corazón y tus arterias? Los frutos secos tienen la capacidad de disminuir las enfermedades cardiovasculares. Estoy hablando principalmente de los infartos cardíacos, una de las principales causas de muerte en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando consumís frutos secos y llevas una vida saludable, la probabilidad de que se formen placas de colesterol y que se rompan o que se formen coágulos en tus arterias disminuye, porque las células que recubren las arterias del corazón no van a permitir que el colesterol se pegue, sobre todo porque va a haber menos colesterol, menos inflamación y menos oxidación. Hay estudios muy interesantes que muestran una disminución del riesgo de tener enfermedades cardiovasculares de hasta un 30 por ciento en las personas que comen frutos secos, como te voy a contar enseguida, respecto a las que no comen. Entonces, si quieres cuidar tus arterias y tu corazón, los frutos secos deben estar en tu dieta. Pero ya te voy a contar cómo y cuánto. Respecto a tu intestino, esto es maravilloso. Si vos sos una persona que está constipada, que le cuesta ir de cuerpo, que no digiere bien los alimentos, los frutos secos son una de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque tienen fibra. La fibra presente en los frutos secos van a ser dos cosas en tu intestino. Una, aumentar el volumen de la materia fecal y fluidificarla para que esta avance mejor y tu tránsito intestinal mejore. Además, las fibras que no se pueden digerir adecuadamente presente en los frutos secos llegan hasta tu intestino grueso. En el intestino grueso son alimentos para bacterias. Es muy importante tener bacterias saludables en nuestro intestino grueso porque ellas pueden producir vitaminas para nosotros, pueden ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, pueden digerir azúcares que nosotros no digerimos habitualmente. Y por otro lado, también estas fibras van a interferir con la absorción de colesterol, otra de las causas por las cuales el colesterol malo baja. Entonces, salud intestinal, cerebral y cardíaca. Ahora, ¿cómo pueden los frutos secos ayudar a tu piel? Vos sabes muy bien que si querés tener una piel saludable, sin arrugas y que no envejezca prematuramente, simplemente no te tenés que exponer al sol en horarios inadecuados. Debes ocupar protector solar, no debes fumar ni permitir que te fumen y debes consumir antioxidantes, vitamina C, vitamina E y otros poderosos antioxidantes. Bueno, ya te voy a contar entre los nutrientes de los frutos secos que todos estos antioxidantes que te nombré están presentes en ellos en cantidades significativas. Es por eso que los frutos secos también pueden ayudar a tu piel. Habremos ahora de enfermedades, obesidad. Todos nosotros hemos escuchado que los frutos secos son peligrosos para las personas que tienen sobrepeso porque tienen muchas calorías. Esto es relativamente cierto. Los frutos secos tienen muchas calorías y si comes demasiado pueden traerte algún inconveniente. Sin embargo, un porcentaje importante de las calorías que tienen los frutos secos, tu cuerpo no los puede absorber. De hecho, cuando nosotros vamos a los estudios que muestran qué ocurre con las personas que comen frutos secos, no solo vemos que no aumentan de peso, sino que vemos que incluso pueden disminuir la grasa del abdomen y de las piernas. Hay un estudio muy interesante que se hizo con almendras. Se tomaron dos grupos de personas. A uno de esos grupos se le dio almendras, unos 40 gramos, que son más o menos unas 30, 34 almendras por día durante seis semanas. Esto da unas 240 calorías. Y al otro grupo de personas se le dio 240 calorías por día extra, pero en muffins y se las evaluó a las seis semanas. ¿Sabes lo que mostró este interesantísimo estudio, como tantos otros? Que los pacientes que comían frutos secos habían disminuido su colesterol, pero también habían disminuido la grasa visceral del abdomen un poco y la grasa que rodeaba las caderas. En cambio, los pacientes que habían consumido la misma cantidad de calorías, pero en muffins habían aumentado o se habían mantenido estable. Entonces ahí está clara la diferencia. Como nosotros siempre decimos, lo importante no son las calorías. Lo importante son aprovechar cada caloría. Los frutos secos sí tienen muchas calorías, pero tienen muchos más beneficios que calorías. Y ya te voy a contar cómo y cuánto comer para aprovecharlos al máximo. Respecto a la diabetes, esta también es una duda frecuente. Doctor, los frutos secos tienen muchos carbohidratos. ¿Será que si soy diabético, prediabético o tengo miedo de tener el azúcar alto, debo comer frutos secos? Bueno, los frutos secos tienen bastantes carbohidratos, es decir, azúcares, pero los azúcares presentes en los frutos secos son de digestión lenta. Esto quiere decir que no van a generar picos de insulina ni de azúcar en tu sangre. De hecho, hay varios estudios muy interesantes que relacionan que una vida saludable a la cual se le agregan frutos secos permitiría un mejor control del azúcar en sangre, incluso en pacientes diabéticos. Por último, el colesterol. Esto es una de las cosas que más estudios científicos tienen. Hay varios estudios científicos que muestran que comer nueces. Cuando digo nueces, digo nueces comunes, es decir, aquellas de castillas, almendras y otros frutos secos que vamos a hablar enseguida. Puede disminuir el colesterol malo y los triglicéridos. ¿Por qué? Porque los frutos secos tienen grasas buenas, tienen fibras que no permiten que el colesterol se absorba y por otro lado te mantienen saciado, que es otro de los beneficios en tu intestino. Verás, si vos comes un muffin, que es el ejemplo que dimos, ese muffin con harinas refinadas se va a desaparecer muy rápido en tu intestino y vos rápidamente vas a tener hambre. En cambio, si vos comes frutos secos, las fibras difíciles de digerir van a pasar más tiempo en tu tubo digestivo y ese tiempo de más que pasen, vos vas a estar saciado, vas a estar lleno. Entonces vas a terminar comiendo menos. Cuando comas menos, vas a tener un beneficio a nivel de la pérdida de peso. Pero también esas fibras van a disminuir la absorción de azúcares y principalmente de colesterol, porque forman como una red que no permite que el colesterol se absorba en el intestino o disminuye la absorción si querés. Entonces, por estas razones creemos que los frutos secos disminuyen el colesterol LDL y los triglicéridos. Y esto explica por qué las personas que comen frutos secos, según algunos estudios, tienen más de 30 por ciento menos de riesgo de enfermedades cardiovasculares, tienen un 30 por ciento menos de riesgo de morirse prematuramente por enfermedades cardiovasculares y tienen un riesgo de más de 20 por ciento menor de tener enfermedad coronaria, es decir, específica de las arterias del corazón. Entonces, fíjate qué interesante. Ahora veamos cuáles son los nutrientes que hacen que los frutos secos sean mágicos y veamos cuáles son los mejores frutos secos según las proteínas, vitaminas, minerales y grasas buenas. Entonces, cómo comer los frutos secos y qué nutrientes tienen? En general, un puñado de frutos secos que son más o menos entre 30 y 40 gramos contienen entre 150 y 200 kilocalorías. Estoy diciendo así porque estoy incluyendo a casi todos los frutos secos, almendra, maní. El maní igual no es un fruto seco, en realidad es una legumbre, pero como comparten muchos de sus nutrientes, lo incluimos acá nueces, avellanas, pistacho, entre otros. Entonces, cuando consumís un puñado, ya te voy a decir cuánto de cada uno estás consumiendo más o menos 150, 200 kilocalorías fibra. Estás consumiendo entre un gramo a 6 gramos de fibra. Esta fibra tan importante para el colesterol y para tu intestino. Vos deberías consumir solo unos 30, 35 gramos de fibra por día. Fíjate que un pequeño puñado de frutos secos tiene entre un 15 y un 20 por ciento de lo que necesitas en todo el día. También tenés proteínas entre unos 3 a 6 gramos. Esto es una cantidad interesante, más teniendo en cuenta que los aminoácidos que forman esas proteínas son excelentes. Y acá está la clave. Altísimas cantidades. Hablo de entre 10 a 20 gramos, es decir, entre un 60 a un 80 por ciento de los frutos secos, a veces un poquito menos, entre un 50 por ciento. Están hechas de grasas buenas. Estoy hablando de ácidos grasos que literalmente van a desinflamar tu cuerpo, que literalmente van a mejorar tu colesterol, que van a disminuir tus enfermedades cardiovasculares. Esos que vos los llamas omega 3, omega 6, ácidos grasos insaturados, etcétera. Todos esos ácidos grasos buenos, es decir, las grasas que tienen los frutos secos permitirán una mejor salud cardiovascular y del resto de tus órganos. Además, los frutos secos tienen vitaminas como la vitamina C, vitamina E, vitamina K, vitamina B, ácido fólico. Tienen minerales como hierro, calcio, selenio, zinc, magnesio, manganeso. Son muy completos en estos micronutrientes. Ahora, doctor, yo quiero consumir frutos secos que tengan más proteínas, que tengan más vitaminas. ¿Qué consumo? Si querés consumir proteínas, entonces los que más proteínas tienen son el pistacho y el maní. Recordá que el maní no es un fruto seco, es una leguminosa. Si querés consumir vitaminas, están presentes mucho en las nueces, avellanas y almendras. Vitamina B en las avellanas, los anacardos, los pistachos, las nueces, el maní, también llamado cacahuate en otros lugares, el ácido fólico en los pistachos y las castañas y vitamina C principalmente en los pistachos. Si querés consumir minerales, encontrarás potasio en los pistachos y anacardos, zinc en los pistachos, anacardos y almendras. No todos los frutos secos tienen mucho calcio, pero las almendras tienen cantidades interesantes, hasta un 6 a 8 por ciento de las cantidades que necesitas en todo el día. Y si te interesa el selenio importante para la tiroides, el cerebro, el aparato reproductor está en grandes cantidades, incluso exageradas cantidades en las nueces de Brasil. Solo algunas unidades de nueces de Brasil pueden tener hasta el 100 por ciento del selenio que necesitas en todo el día. Si lo que buscas son grasas buenas, nueces, avellanas, pistachos, entonces todo esto lo puedes conseguir en casi todos los frutos secos. Pero yo te describí de dónde sacar principalmente según tu necesidad o según lo que quieras. Mi recomendación cómo comerlo es siempre anda variando. No comas todos los días pistachos, ni comas todos los días nueces, ni comas todos los días avellanas. Toma un pequeño puñadito de cada una, mezclalos. Fíjate que sean crudos, porque recordá, tostar algunos frutos secos hace que pierdan alguno de sus antioxidantes, a menos que se tuesten por poquito tiempo. Sin embargo, tostarlos permite retirar algunos antinutrientes presentes en alguno de ellos. Así que no estamos seguros si tostar es bueno o malo. Lo que está claro es que tostarlo por poco tiempo sí es beneficioso y que muchos de ellos crudos pueden aprovecharse al máximo. Otro consejo, deja la cáscara, deja la piel de los pistachos y del resto de los frutos secos, porque allí están la mayoría de sus fibras crudos con piel. Y te digo más, no los comas con cáscara, pero compralos con cáscara. De esta manera nuestro cerebro se acostumbrará a comer menos, porque el hecho de estar picando las, por ejemplo, los pistachos se ha visto beneficioso para consumir menos y consumir cantidades adecuadas. ¿Cuánto? Ya dijimos unos 30, 40 gramos. Esto en general es un puñadito pequeño que representa más o menos unas 14 nueces, unas 20, 23 avellanas. En general son porciones pequeñas que sirven como snacks saludables, es decir, en tu trabajo, en tu escuela, en tu facultad, en tu casa. Cuando tengas hambre, comes ese puñado. Mezclaro con algún yogur bajo en grasas. Mezclaro con tus frutas, con tus ensaladas. Lo que sí te recomiendo nunca con azúcar, nunca con sal y nunca procesados. Recuerda que todo esto puede retirar los beneficios que tienen. Ahora cuáles son? Y terminamos los mejores y los peores para mí. Para mí uno de los peores frutos secos es el maní, porque se lo relaciona mucho al maní salado, al maní azucarado, acompañarlo con la cerveza cuando miramos televisión. Entonces no es que el maní es malo, sino que el maní en realidad en general se lo vende muy procesado. Ahora, dentro de los mejores para mí, a mí me cuesta mucho decidir porque son todos buenos. Yo elegí a tres nueces comunes, almendras y pistachos. Tenemos un capítulo entero de almendras, uno entero de nueces. Y si ustedes ponen en los comentarios doctor hable de pistacho, voy a hacer el de pistacho exclusivamente para ustedes. Espero que esta charla ya haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.